El equipo de argentinos en Liniers volvió a paso a paso algo que se extrañaba y mucho, ese abrazo entre Leo Estrada y Hernán Díaz para delirio de toda esta gente. Extrañábamos algo que hoy volvió, que fue el abrazo con Hernán Díaz. Hacía rato que no lo podíamos hacer porque nos convertíamos, pero bueno, algún día tenía que llegar. Y doblete encima, por suerte sí, para tener mucha tranquilidad. ¿Qué dijo Leo? Que estaba muy contento. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo volvieron los abrazos, algo que en paso a paso extrañábamos mucho. La verdad que sí, contento por eso. ¿Estás nervioso? ¿Te das los partidos más? ¿Gritás? No, no, lo que pasa es que las circunstancias son, necesitamos hacer goles, ganar, hoy la verdad que ante un gran rival hicimos un buen partido y ganamos creo que bien. ¿Estás contento vos también? Muy contento. La dupla contenta. Pero muy contento. Clima de clásico en él a Malfi Tani, cantito de Vélez y también de Argentinos. Ya nos metemos en el partido y vimos al pibe Gianetti que jugó de marcador central con Seba Domínguez y obviamente el 6 le marcaba algunas cositas en su segundo partido en primera. ¡Qué malo que fue el primer tiempo! Sale Sabia del fondo con ese pelotazo a los pies de Barobero que va a abrir por derecha y va a decir, bueno, a ver, Cubero, toma, arreglate la voz. Sale Poroto que levanta la cabeza con otro pelotazo a cualquier lado que termina en los pies ahora del arquerito Gea de Argentinos. El primer tiempo dijimos no fue para nada bueno. Miren acá, el pase exigido de Matías Lava para Barzola que se va por encima de su cabeza lateral de Cubero para Iván Bella que también la tira afuera. No, totalmente impreciso. Estaban los equipos Vélez. Dependía mucho de que se enchufara este jugador. El burrito que claro tuvo algunas como en esta pero termina resbalándose. Eso está la cerjecita de dale, dale, levantate. A prestar atención de lo mejor del primer tiempo. Bella la va a perder con Escudero que va a trabar con Cubero. Poroto, tremendo, y miren a Poroto, tremenda trabada de Poroto con la cabeza. Escudero lo felicita y después dice, ¿estás bien? Sí, se llevó la ovación también de la gente. Poroto, Poroto, decía la platea azul. Pero miren, la repetición vale, con la cabeza se tira el capitán de Vélez justamente contra Escudero. Tremendo lo del número 5. Barzola, Lujito, buen caño que le hace a Mauro Óbolo que se tiraba a los pies. Ah, usted quería ver fútbol. Bueno, lo mejor del primer tiempo fue este taco de Hernández y este derechazo de Nahuel por arriba del travesaño. El primer tiempo fue más fácil todavía me parece. Pero me sorprendió el taco que tiró de Hernández, no pensé que me iba a quedar ahí. Sorprendido el pibe Nahuel con el pase de Hernández. Lo metemos en el segundo tiempo. Zapata, recién empezado, centro de Papa. Y ojeda, que no quiere complicarse, la tira por arriba del travesaño. Ok, del lateral por izquierda. Escuchemos. ¡Escuchemos! Muchos silbidos e insultos de la gente de Argentinos con el Pocho Insuba, jugador surgido de Argentinos Juniors. Cuando se acercó a tirar el córner, le dijeron de todo al número 20 de Vélez, que tomaba la pelota y cada vez se acercaba. Otra vez silbidos e insultos por parte de los hinchas de la paternal. Cubero no la puede controlar. La va a perder con Cachete Overman, que pega tres dedos, pase para JJ Morales, que lo escucha. ¿A quién? A Santiago Nahuel, que entraba por el otro lado. Saca este de rechazo bajo. Nada que hacer para Baro Vero. Gol de Argentinos. Seis minutos del complemento. Así lo grita la gente del bicho. Buena habilitación de JJ Morales, que se da vuelta. Buena pegada del chico Nahuel, que alguien le había dicho que iba a ser un gol. En el primer tiempo por ahí se terminaba apresurando en la definición, cosa que en el segundo tiempo esperó un momento más y pudo convertir, que creo que es importante para que él se sienta mucho mejor. Me dijo que, bueno, que encare y que estén más tranquilos, porque estaba muy acelerado en el primer tiempo y, bueno, me dijo que, me dijo, encaralo, que ahora vas a hacer el gol, me dijo. Y por suerte, bueno, pude convertirme, quedó ahí y pude convertirme. Gareca buscaba variantes con el Mago Ramírez, paró un Vélez que nunca encontró los caminos. Para inquietar a Ojeda y el bicho de contra tuvo esta, Barzola, le queda otra vez a Santiago Nahuel, que cerca se va su derechazo. Al lado del palo Barobero le gritaba a sus compañeros, por favor, más concentración. Con Prato en cancha y afuera el burrito, dos nueves, tenía Vélez, Óbolo y el chico Prato, claro, justamente. Y miren Vélez, tocaba, Ramírez, Cabral, Ramírez y esa puntada final en la que le faltaba al equipo de Gareca para llegar al gol. A los 36, Pesota cobra esta falta que le comete el chico Gianetti. A Pablo Hernández, medio dudoso lo que cobró Pesota, pero bueno, justamente Hernández es el que se hace cargo y el que cambia por gol. A los 37, liquida el encuentro el bicho, 2 a 0. Nuevamente le mostramos el abrazo de Astrada con Hernán Díaz. Y claro, no quedaba tiempo para más. Ya está, ya está, dice Leo. Va a llegar el último abrazo con su colaborador. Justo triunfo del bicho, Vélez perdió la chance de llegar a la punta en el torneo local y tendrá su revancha el martes por Copa Libertadores. Todavía no nos bajamos del campeonato. Estamos, máximo podemos quedar cuatro puntos de distancia. Yo creo que todavía no da lugar para bajarse del campeonato. Eso por lo menos se lo manifesté a los muchachos. Y seguimos, trajimos un resultado importante en la Copa. Entonces vamos a ver, a ver, dónde nos terminamos acomodando mejor. Yo creo que el martes va a ser un partido clave como para ver la recuperación nuestra del aspecto futbolístico y anímico. Así que tenemos que dar una respuesta sí o sí el martes, ¿no? Una perlita en la tribuna visitante. Todas las banderas de argentinos estaban colocadas al revés. Dada vuelta, decían que era en protesta de lo mal que venía jugando el equipo. La gente se manifestó de esa manera. Hoy la gente de argentinos puso las banderas al revés. ¿Estás enterado por qué pasó? No, no, la verdad que no. La verdad que no. Por eso se equivocaron y... No, todas, no. Y no se dieron cuenta de la... No, no. Pero creo que los jugadores hicieron un esfuerzo grande y le regalaron el triunfo. Hoy nos dieron eso, la bandera dada vuelta. Y nosotros le volvemos eso con un triunfo. Estamos tranquilos y sabemos lo que hacemos dentro de la cancha. Ellos pueden protestar o pueden hacer lo que ellos deseen, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer lo que sabemos.